Una nueva batalla por el santo grial estaba comenzando en la era show del año 20 en la capital imperial. Una gran explosión que dejó miles de cadáveres y escombros. El fuego consumió todo. Sin embargo, dentro de esa gran explosión se podían observar a unos espíritus heroicos. La majestuosa rey demonio Oda Nobunaga y la gran maestra de la espada, Okita Souji. Una gran batalla estaba a punto de comenzar. O eso creían todos. Han pasado 75 años desde que ocurrió ese gran desastre. Nuestro protagonista es un estudiante que tiene algunos conocimientos sobre magia. Lo único que puede hacer es quitarle la velocidad a cualquier cosa que toca con sus manos. Él vive en una familia de magos. Sin embargo, sus circuitos no fueron pasados de generación, como normalmente se hace. Su abuela fue la última maga con ellos. Sin embargo, un accidente lo lleva a retroceder en el tiempo. En ese momento, un Servant Lancer hace su aparición con su máster y también una colegiala está frente de él, Fujimiya Tsukumo. Los dos escapan del Servant que planea matarlos, así que deciden combatir fuego contra fuego. La colegiala decide invocar a un Servant clase Saber. Gracias a que tiene una reliquia, piensa invocar a un héroe de Inglaterra, el rey Arturo. Sin embargo, nuestro protagonista, en un intento de protegerla, estropea el ritual. Y en lugar de usar esa reliquia, se utiliza la de una novela ligera, que traía en su mochila. Y así es como fue invocada la clase Saber, Okita Soji. Su habilidad con la espada es tal que derrotó al Servant Lancer en un solo parpadeo. Y como siempre, una de las escenas más famosas e icónicas en la saga de Fate. ¿Tú eres mi máster? Al principio se muestra como una Servant sanguinaria y sádica. Nunca habíamos visto en Fate una Saber así. No es como las otras Sabers que se presentan y son caballerosas. Sin embargo, después de la pelea, se logra ver una gran y bella sonrisa de parte de Okita. Pero la felicidad no dura mucho, pues un demonio estaba a punto de cruzar la puerta. Y así es como comienza la guerra por el santo grial de Kanata Akagi. Los Servants que aparecen en esta entrega son... Okita Soji, clase Saber. Fue el capitán de la primera división del Shinsengumi, una agrupación militar famosa de la era Edo. Fue famoso por su gran habilidad con la espada y su actitud amable. También era conocido por sonreír mucho. Desgraciadamente, murió de tuberculosis. Oda Nobunaga, clase Archer. Un destacado feudal que mató a uno de sus hermanos para poder tener control de su clan. Se enfrentó a 40.000 soldados con tan solo 3.000 soldados y resultó victorioso. Posicionándolo en la cabeza del poder militar en Japón. Su apodo era el Rey Demonio del Sexto Cielo. Li Shu Wen, clase Lancer. Un famoso artista marcial. Él heredó el estilo Baji Kwan. Y era utilizado únicamente para entrenar a la guardia real del emperador y al mismo emperador. Sakamoto Ryoma, clase Ryder. Fue aquel que puso los cimientos para la creación del Japón moderno. Por desgracia, fue asesinado antes de ver esto. Matswell's Demon, clase Caster. Un demonio ficticio creado por James Clerk Matswell como un experimento mental distorsionado por los deseos de las personas. También es utilizado para determinar la segunda ley de la termodinámica. Okada Isou, clase Assassin. Uno de los cuatro Hitokiri. Una banda de asesinos. De la década del Shogunato. Se encargaba de matar a cualquiera que le diera apoyo al Shogunato. Mori Nagayoshi, clase Berserker. Un oficial al servicio del clan Oda. Era conocido por tener un mal temperamento y ser especialmente despiadado en la batalla. También hay cameos de Nagao Kagetora o mejor conocido como Huesugi Masatora. Fue un guerrero muy poderoso y algunos lo consideraban la encarnación del dios de la guerra Villamonten. Y Toyotomi Hideyoshi. Es conocido por lograr la unificación de Japón y dejar un abundante legado cultural. Esto es Fate Type Redline. ¿Qué les pareció? No diré más acerca de este Fate para que ustedes puedan disfrutarlo. Dejaré abajo en la descripción el link con el manga traducido. Sin nada más que decir, hasta la próxima Kouhais.